Saludos, mi nombre es Jennifer Marcial y estoy aquí con Pilar Arroyos, Manager de Mercadeo y Ventas, quien nos va a hablar un poco de lo que es este maravilloso Disney Wish y lo que ha sido este evento de bautismo de este mega crucero. Pilar, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti que estás aquí con nosotros. Estamos tan contentos de darle la bienvenida a este barco tan hermoso, el Disney Wish, a nuestra familia de cruceros, que ya tenemos cuatro cruceros. Este es nuestro quinto crucero y dos más vienen muy pronto. Así que este Disney Wish está abriéndole el camino a dos barcos adicionales. Pilar, trabajando en lo que es Disney Cruise Line, han pasado ya varios añitos desde que pudieron inaugurar uno. Hoy que tuvieron este mega evento, que pudimos ver ese bautismo, ese christening ceremony, como le dicen en inglés. ¿Cómo te sentiste? Cuéntale un poquito a la gente lo que significó para ustedes en Disney y lo que significa especialmente para nuestra gente aquí en Florida Central y a todos los hispanos que quisieran venir a disfrutar de esto. Así es. Bueno, para nosotros en Disney es un momento muy importante, no solamente para Disney Cruise Line, sino para Disney la compañía. Es recibir un nuevo barco en el cual hemos soñado por años. Tenemos años trabajando en él, diseñándolo. Nuestros Imagineers le han dado cada uno de los detalles y han sido años de mucho amor diseñando este barco, que marca la expansión de Disney Cruise Line dentro de la industria del crucero. Es un momento muy importante para nosotros y muy emotivo también. En el momento del bautismo estábamos todos muy emocionados, casi que ni creyendo que este momento finalmente haya llegado. Y el hecho de que tengamos unos padrinos tan hermosos como los niños de Make-A-Wish Foundation, muy orgullosos y muy contentos de estar aquí. Además de todo, el Disney Wish tiene muchas cosas que son primeras en lo que son los cruceros de Disney. Tienen la primera atracción acuática, tienen la primera chorrera o tobogán dentro. Cuéntanos un poquito de todas estas primeras experiencias que la gente puede disfrutar. Y también queremos saber cuál es tu parte favorita del Disney Wish. Uy, qué linda pregunta y qué difícil. Muchas cosas primeras, como tú estás diciendo. El Aqua Mouse, que es la primera atracción acuática en el mar que tiene Disney. Es una atracción única en la cual los pasajeros de verdad se van a transportar en las historias de Mickey y de Minnie y te vas a sentir que estás con ellos viviendo la aventura. Pero al mismo tiempo la tecnología nos ha permitido traer tantas otras historias, como Worlds of Marvel, que es un restaurante en el cual va a haber mucha aventura con nuestros personajes de Marvel, pero nosotros vamos a ser parte de esa acción. O Arandale, The Frozen, es el primer Frozen show que va a haber en un barco de Disney. Y también tenemos una cantidad de shows que son adaptados únicamente para Disney Cruise Line en su estilo de Broadway, pero adaptados únicamente para Disney Cruise Line como The Little Mermaid. ¿Y tu parte favorita? Mi parte favorita yo creo que es ver cada uno de los detalles que hay en este barco tan hermoso. Porque sí puedo decir que nuestros Imagineers le han puesto el corazón y el cariño y cada vez que tú caminas en cualquier espacio te puedes dar cuenta del detalle y de la historia que está diciendo. Cada área es una oportunidad para contar una historia de Disney. Y como nosotros somos tan buenos en contando historias y narrativas, pues en este barco se refleja, se refleja completamente. Bueno, nosotros les vamos a estar trayendo estos y todos los detalles a través de esta travesía de tres días que vamos a tener en el Disney Wish. Así que muy pendientes para todos los detalles. Pilar, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.